Maldito Digital es nuestra sección de culto que tenemos, mira, ahí está. ¡Oh! James Heddy. Este es el vocalista de Metallica. Sí. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cuando vino la última vez Metallica a Chile, nos encontramos en un restaurante en Las Condes, y yo llegué, bueno, y... en mi inglés medio champurreado, bueno. Le dije, bueno, James, bueno. Excuse me, you are... Américo. I want to picture you and me. It's my birthday. Estoy de cumpleaños. Mentira, po' bueno. Y me queda mirando, me da la mano, po' bueno, intercambiamos un par de palabras, pero el manager, po' bueno, le dice, no. Le decía, picture, no, no picture. Y yo le decía, po' bueno, quiero una foto. Y estaba, po' bueno, el pololo de mi hija, el Alan, que es fotógrafo. Y estaba detrás, con la cámara haciéndose el weón, para sacar la foto. Y, bueno, el manager, po' bueno, lo ve y lo desestabiliza. O sea, no, 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 no fue agresivo ni mucho. Pero le asesinó mal el hongo. Le ocurrió la foto, la cual salió por arriba. Pero fue eso. No querían fotos, no sé. Pero se logró esa. Pero se logró esa. Es que esa fue mi señora. Mi señora venía del baño y la... Oye, ganaste el tribunal del humor. Sí. Y hoy día vamos a revivirlo acá. Te voy a poner a prueba si todavía te queda esa mente rápida. De los chistes. Y todo, vamos a ser un verdadero tribunal del humor. A la vuelta de este córner, pero no lo sé. Espectacular el público. Mauricio, por favor, de inmediato vamos a usar esta ruleta. Diferentes temas, tópicos diferentes. Uno incluso sin censura, ¿no es cierto? Para que... Póngase usted ahí al frente del minuto, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí, no. Si usted no se me haga aquí, tiene que contar el chiste al tiro. Ahí está. Uno, 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 dos, tres. Perfecto. Pepe, no, pepe, no, no, espérate. Ya. Uno, dos, tres. Probando. Vamos. Ya. Vamos. Deporte. Tiene alguno de curado, ¿no? ¿De doctor? De, de, de... Ah, de ebrios. De ebrios. Pero, mire, este, yo sé que este lo han dado a cortar. Pero no porque sea subido de tono, porque este es el mafo que me quiere traje. No, un día, eh, curado, pues, va a decir, curado, curado. Empieza, pues, van a pasar por unos condominios y llegaba, pues, donde estaba la botonera, pues, para llamar el citófono y decía, tocar el... 4 de la mañana. ¿Sí? Sí, señora. ¿Estás un marido? Soy soltera, no tengo marido. Disculpe. Disculpe. Si yo pasa al condominio de al lado, entonces... ¡Halo! ¿Sí? Sí, señora. ¿Estás un marido? Mi marido, dependedor, viajero, anda de viaje, no está aquí en la casa. Pues, mire la hora que está preguntando con él. Disculpe. Tercer condominio. ¡Halo! Sí. ¿Está su marido? Y dice, no, no está. ¿Puedes bajar a él si soy yo? No está. ¡Ja, ja, 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 ja. un papá con su hija tranquilamente paseando en el auto obviamente el papá detrás del volante la niña al lado iban felices de la vida por la carretera y delante de ese automóvil iba otro vehículo en donde en su interior iba un matrimonio que iba discutiendo por las constantes infidelidades del marido se subieron por guan y ella lo primero que hizo fue apagarle las radios porque vamos a conversar y de qué me tenías harta ya con tu siempre me estáis cagando yo tengo la cara de hueona pero no lo soy ella ya él no asumía nada lo primero que se le ocurrió ya enoja abre la guantera y saca así un pedazo de cortapluma ves que era corta pluma de verdad faltó solamente el humo y que saliera Carlos Pinto le muestra la corta pluma ahora te quiero ver después de esto no me vaya a engañar a mí ni ninguna otra mujer y sin pensarlo dos veces le cortó la cosa bueno yo lo cuento me duele la hueá y no conforme con eso la señora pesca la cuestión abre la ventana y la tira para afuera ahí salió la cuestión volada que haya caído en el auto que venía allá donde venía el papá con la niñita hay que poner y la niñita así mirando el mismo viento hizo con el agua se voló ahí el papá descansó caso error pues ahí venía la pregunta de la niña la niñita aquí al mirar nos dice papito 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 y que era eso eso era un gorrión ah le dijo la niñita un gorrión pero te fijaste en la media ¿tú lo pasaste? espectacular lo he pasado muy bien la verdad conversaba con las niñas de producción y le decía esto no es fuera de broma que estaba nervioso porque tú eres un excelente entrevistador y no sabía como en algún tema podía yo decirte que no a tratarlo pero me di cuenta de que haces tan amena la conversación que lo que me hubiese preguntado yo te hubiese respondido igual porque lo pasé de verdad muy bien muchísimas gracias a la producción gracias al público y espero volver a verte muchas gracias por todo nos vemos a descansar chau chau chau